¡Ah! ¡Ciertamente! ¡Ciertamente algo sucede en mi ventana! ¡Veré pues lo que sucede penetrando así en el misterio! De un golpe abrí el portillo y con su rebotir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos sin asomos de reverencia, ni un instante quedo y con airis de gran señora o de gran dama fue a posarse en el busto de pala sobre el dintel de mi puerta posado inmóvil y nada más ¿Aún con tu cresta cercenada y mocha? Le dije ¿Closerás un cobarde, hórrido, cuervo, vetusto y amenazador evadido de la ribera nocturna? ¡Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica! Y el cuervo dijo ¡Onta Navidad!